Mejores cantantes de trap latino El trap hoy en día es uno de los géneros más escuchados por los jóvenes y es por ello que muchos artistas que no frecuentaban cantar canciones con este ritmo han tratado de hacerlas para intentar pegar una canción o incluso un disco sin embargo debemos ser conscientes de aceptar que a no todos los cantantes se les da bien cantar este ritmo musical pues estos se destacan en otros géneros como el reggaetón, salsa electrónica e incluso tropical es por ello que hoy te traemos 5 mejores artistas en todo latinoamérica que cantan mejor el trap ¿Preparado? ¡Excelente! ¡Quédate hasta el final! ¡Comencemos! Bad Bunny Lo encontramos de primer lugar en casi todas las páginas de trap y es que este artista puertorriqueño sí que ha sabido romperla con sus letras y canciones hay quienes afirman que el artista utiliza autotune para mejorar su tono de voz pero en verdad eso a sus fans no les importa mucho pues estos están enfocados en sentir las letras tan profundas que el mismo ha compuesto su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y tiene solamente 24 años lo cual lo ha posicionado como uno de los mejores artistas jóvenes más famosos Anuel AA Actualmente el trap no es su fuerte pero sí lo fue hace menos de un año Anuel sí que supo cómo entrar en los jóvenes pues sus letras son muy reales y podemos ver que casi todo lo que él dice alguna vez nos ha pasado considerado como uno de los mejores cantantes de trap y el reggaetón cuenta con dos discos su lema es Real hasta la muerte como bien sabemos el cual relata en todas sus canciones Anuel AA ha pasado por muchas bajas en su vida lo cual sabe muy bien cómo llegar a los más profundos sentimientos de las personas claro que sí ¿Me vas a decir que no has bailado alguna canción de Anuel? si eres amante del reggaetón o del trap claro que sí Brian Myers otro de los artistas más jóvenes que se ha destacado por cantar trap la verdad es que sus letras son muy sinceras y ese ha sido la razón de su debut como tal Myers nos ha demostrado que con tan solo 20 años se puede tener una gran fortuna es importante relatar que Myers ha pasado también por distintas circunstancias cuando era más joven pues en una de sus entrevistas de trabajo llegó a alegar muchas veces que su madre y él no tenían para desayunar o almorzar y esto fue lo que lo incentivó a involucrarse de lleno en el mundo de la música y cantar diciendo la mera realidad le ha salido muy bien Noriel considerado como uno de los artistas que aún se encuentran en crecimiento es un puertorriqueño que se ha dedicado a trabajar con muchos artistas reconocidos como Maluma, Arcángel, Anuel, entre otros aunque ha cantado en distintos ritmos musicales el trap es lo que mejor se le da incluso ha grabado canciones que aunque no tienen ritmo de trap este le adapta sus rimas su nombre real es Luis Emmanuel Oses Noel Santos Larry Over este es uno de los artistas más exitosos y cómicos de la historia musical del trap, claro que sí sin embargo, se nota como el artista logra disfrutar de cada uno de sus sencillos lanzados actualmente ha lanzado más de tres canciones que han sido el boom en muchas discotecas en toda Latinoamérica también ha trabajado con muchos artistas con tan solo 23 años es uno de los jóvenes con una gran fortuna también es un artista puertorriqueño y es uno de los jóvenes cantantes más escuchados en todo el mundo lo confirman las páginas musicales tales como Spotify tan solo basta con investigar un poco este artista sí que me ha sacado muchas risas y me ha ayudado siempre en las fiestas claro que sí ¿qué opinas de este artista? me gustaría que por favor me lo dejaras saber en los comentarios entonces amigo o amiga mía amante del trap y del reggaetón ¿qué tal te ha parecido el video? ¿te ha gustado? por favor te pido que me regales un buen like que suscribas y compartas este video con tus amigos y amigas para así poder llegar a muchísimas más personas nos vemos en una futura ocasión hasta la próxima compañero o compañera